Hola bienvenidos a la clase de repostería soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a compartir mis recetas secretas de cómo hacer helado de vainilla al estilo Häagen-Dazs. Los que han probado el helado Häagen-Dazs saben de qué estoy hablando. El helado Häagen-Dazs es un helado bien sabroso que venden en las distintas tiendas y hoy yo les voy a compartir mi receta secreta con ustedes y sobre todo con ingredientes que tienes en tu casa y sin máquina de helados o sea que es bien facilito de hacer lo puedes hacer con la batidora con la licuadora o con la batidora de mano con lo que tengas así que acompáñame a preparar este delicioso helado de vainilla. Los ingredientes que necesitas para preparar el helado de vainilla son los siguientes una taza de leche fresca, una taza de crema espesa, una cucharada de vainilla blanca y 6 onzas de leche condensada. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el delicioso helado de vainilla al estilo Häagen-Dazs. Muy importante para las medidas de las tazas que estamos aquí utilizando pues estamos utilizando las tazas de medir y para la cucharada de vainilla que le vamos a agregar a la receta pues estamos utilizando las cucharitas de medir así como ésta pues que tanto las tazas como las cucharitas y cucharas dan la medida exacta. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos echando los ingredientes, echamos la crema espesa o heavy cream que también se le dice heavy cream en inglés, echamos la leche fresca, echamos la vainilla blanca y ahora vamos a echar la leche condensada, echamos la leche condensada que es bien espesita ¿verdad? Lo que va bajando por aquí de la taza medidora y estamos aquí con la ayuda de una espátula pues echando la leche condensada. Bueno, echamos la leche condensada, ahora vamos a batir los ingredientes hasta que se mezclen bien Miren cómo quedó la mezcla, la mezcla tiene que quedar ni muy líquida ni muy espesa ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a echar en este envase, este recipiente para colocarlo en el congelador, aquí estoy pues con la ayuda de una espátula ¿verdad? Limpiando todo lo que quedan las paredes del envase y entonces vamos a colocarlo en el congelador de 8 a 10 horas para entonces disfrutar de este delicioso helado de vainilla. Ya coloque la mezcla en el congelador y tiene que estar de 8 a 10 horas para que esté listo el delicioso helado de vainilla. Yo ya les había preparado la mezcla doble ¿Qué quiere decir? Que la preparé la receta dos veces. Vamos a ver cómo quedó Aquí tengo la mezcla que había preparado para ustedes La voy a abrir aquí, miren, miren cómo quedó para que la vean aquí en pantalla En la cámara, miren cómo queda, miren qué bonita. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a servir ¿verdad? En estos conos o barquillas vamos a servir nuestro helado de vainilla Vamos a ver aquí El helado De vainilla Al estilo Hagen Dazs ¿Bien? Cuando ustedes lo prueben yo sé que les va a gustar En mi casa, mi familia, a todo el mundo le encanta este helado Aquí tengo una bolita, lo estoy sirviendo con este scoop Esto es un scoop de galletas que es más pequeñito pero también funciona Vamos aquí Ya eché una bolita Ahora vamos a echar la otra Vamos por aquí El helado de vainilla Aquí Mira qué rico Y entonces, vamos a la segunda Aquí Y ahora vamos a una tercera ¿Verdad? Porque como este es el scoop pequeñito, ¿verdad? Así, aunque a mí me guste así, me gusta utilizar este pequeñito de galletita Me gusta así Así Una galletita Un scoop de galletita Miren, qué rico y el delicioso Helado de vainilla De Al estilo Hagen Dazs Sabe bien delicioso Prepararlo en su casa Ya ven que es bien fácil Con pocos ingredientes Ingredientes que realmente tienes en tu casa Así que Espero que te haya gustado mucho este video Comparte este video con tu familia Y amigos Y a través de tus redes sociales Para que también, ¿verdad? Sepan cómo hacer este delicioso helado de vainilla Ya tenemos en el canal varias recetas Como helado de coco Helado de chocolate Y otros que vienen más Así que estén pendientes al canal Así que los espero en la próxima clase Los espero